El Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, Nadie que ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues como oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. La parábola de la lámpara se sitúa tras la del sembrador, y ambas se refieren al anuncio de la palabra de Dios por Cristo y las distintas respuestas y acogidas con que es recibida por nosotros los hombres. Como bien afirma San Juan en el prólogo a su Evangelio, la palabra es la luz que ilumina al mundo. Recibirla con verdadera fe implica hacerla arder en el candelero de mi vida a la vista de todos, pero ocultarla por miedo o vergüenza es poner en evidencia nuestras oscuridades, mediocridades, hipocresías. Por eso es importante descubrir que la palabra de Dios se dirige personalmente a cada uno de nosotros y en nuestras circunstancias concretas. Y es una palabra de salvación, de felicidad, pero que ciertamente implica una respuesta sincera y comprometida, la mía, no la de mis contextos familiares o de conveniencias. El Señor que nos conoce y nos quiere, nunca se va a cansar de llamarnos para integrarnos en su familia, que es la iglesia. Pero es nuestra decisión dejarnos prender por la luz y ser lámpara o esconderla y dejar que se apague como las vírgenes necias. Señor, una vez más vengo delante de Ti en esta mañana para alabarte y darte gracias por un nuevo día que me concedes vivir. Quiero vivir este día con alegría, con ganas de ser plenamente feliz. Quiero entregarte mi vida, pongo mi ser en Tus manos. No soy digno de que entres en mi casa, pero Tú has decidido amarme tal y como soy. Por eso, confiado en Tu misericordia, te entrego mi corazón, mi vida, mi historia. Te entrego todas las cosas que no entiendo, esas que suceden y nos dejan sin ninguna explicación. Gracias, porque a pesar de mis limitaciones, Tú actúas en mi vida y me ayudas a ser mejor. Gracias, porque para Ti no hay nada imposible y siempre actúas con poder sobre mi vida. Gracias, porque me has capacitado completamente para salir adelante. porque me has dado dones suficientes para luchar sin miedo. Te pido que sigas haciéndome capaz de vencer las situaciones que vienen contra mí. Dame valentía para no huir a los problemas, sino para salir con plena confianza de que en Ti soy más que vencedor. Me lleno de Tu presencia y confiando en Tu amor infinito, clamo a Ti, para que, por la efusión de Tu Espíritu Santo, vengas a renovar mi corazón. Te pido fortaleza y luz para asumir que no todo es como quiero, para luchar por cambiar lo que puedo y para aceptar lo que no está bajo mi facultad cambiar. Te alabo y te bendigo y te pido que me des en este día la capacidad de encontrarte en cada una de las personas que vea y ser testimonio de Ti para todos. Gracias, mi Dios. Estás conmigo en mi vida, en lo que soy, metiendo Tu mano en mi historia. Contigo a mi lado no vacilaré, no temeré. Por eso, hoy clamo que voy a ganar la batalla, pues mi escudo eres Tú, mi fortaleza, la espada que defiende mi ser. Te he visto, he sentido Tu protección, Tu amor. Quiero darte gracias porque día tras día te presentas en mi vida, porque cada vez que te necesito, puedo encontrarte, porque en medio de las dificultades y limitaciones, Tú permaneces fiel. Con Tu presencia, rompes las cadenas de mis miedos y me impulses a conquistar la vida que me has dado. Te pido que me regales la capacidad de ser cada día más fiel, de poder encontrarte en las pequeñas cosas. De sentirte en cada momento junto a mí, caminando conmigo. En Ti confío, en Ti soporto mi ser y mis luchas, mi día y mi historia. Al comenzar este día, mi boca canta, alaba, mi ser se alegra en Ti, porque nadie puede alejarme de Tu amor, porque nadie puede apartarme de Tu presencia. grande eres, grande eres, bueno más que toda lógica, te alabo y te bendigo, porque me das las fuerzas suficiente, para seguir venciendo las dificultades, sin miedos, sin inseguridades, sino con confianza y valentía. bendito y alabado seas por siempre, porque eres fiel, porque me amas. Pongo todo en Tus manos, confiado en que son el mejor lugar donde pueden estar. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y Tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos Su voz, levanta en los ríos Su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de Tu casa, Señor, por días sin término. Alabada al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaba en el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabada al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños. Alaba en el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, en la crece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.